pues aquí estamos en el avión a punto de despegar esperando en la pista para que despeguemos aquí estamos dando la vuelta para despegar ahí está un avión de américa qué lindo los aviones me encanta viajar pero no se puede siempre y aquí estamos aquí vamos aquí vamos y vamos a despegar miren vamos a la pista y 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 llegamos a miami bienvenidos a la ciudad del sol buenos días aquí ya estamos en miami en la casa de mi cuñada con la casa de mi hermano en miami estamos en la mañanita en ese balcón disfrutando la naturaleza y el aire el aire lindo de aquí vamos rumbo a la playita ya era mis segundo día ya era martes y vamos rumbo a la playita a broncearme a nadar a la playa y 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 playas de la florida miami qué hermoso maravilloso miren qué lindo amo las playas amo el mar relajante rico es una paz la que se siente y 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 ya este es el día miércoles aquí fuimos a los callos de la florida aquí largo y pues vamos a dar un viajecito en bote el bote le pertenece a los familiares de mi cuñada es la casa de playa de ellos de la familia de ella así que vamos a estar en un lugar donde hay muchos botes y el agüita llega arriba de la cintura y pues es relajante bien bonito ahorita les muestro a continuación todo la trayectoria de lo que vamos a hacer y 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 vamos a ir por un incremento de mares. Hay que ver el agua cristalina. Ahí estamos, vecinos. Estamos en tráfico marítimo. Y así, así la pasamos, vamos un poco al lugar donde vamos a ir por un poco de horas. Ahí, de la ciudad de Andalucía, es un lugar donde hay puro polis. Hay un monte de botes y el agua, como les digo, que llega a la sierra. Puede estar con el calor, o sea, un poquito más peor. Y así, así la pasamos. Y así, así la pasamos. Y aquí el bote vecino. Tenía música de la que nos gusta. El reggaeton. Ahí está en una sola barca, bien. Y ahí. Pero pueden hacer mucho la música real con el bote vecino. Y aquí la vamos a tener un canto. ¿También? 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 Aca, la vamos por la calle 8. Ahí está la estrella de María Pochica Alonso. Pero está la pura calle 8. Música, fiesta, comida, de todo. Uy, uy, se lo callo. Sí, sí. Esta zona de acá es la zona de la gente linda, los trajiteros, famosos, pintores. Y es para él toda esa pared que hay en esta zona. Es un punto cerrado ahí creo. Pero hay mucha pintura, mucho dibujo, muy bonito todo. Pues, pues, ¿eh? Vuelo a la persona, la calle 5, 2, 3, 5, 6, 5, 7, 6, 6, 7, 6. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!